saludos miente espero que tengan un día lleno de bendiciones hoy vengo a hablarte de una configuración súper interesante el 8 coche híbrido es una combinación de armas como la que estás viendo aquí está diseñado específicamente para acabar con curry aunque obviamente es súper poderoso en contra de cualquier enemigo pero está diseñado para acabar con curry aquí te voy a presentar las destrezas de piloto que estoy utilizando obviamente si no tienes tu 8 coche y ha subido no te recomiendo que empieces a trabajar con él porque pronto viene un rebalance bastante fuerte esperemos a ver qué tal queda aquí está la configuración que me compartió creador original de esta configuración con una persona que conocí hace algunas semanas el chico tiene muchísimo conocimiento en todo esto de warro que está comenzando su canal sale la foto y en la descripción del vídeo te voy a dejar el link directo para su canal este sábado 10 de febrero a las 8 de la noche vamos a estar presentando un torneo con hangar x así que si quieres participar o quieres ser uno de los seleccionados para participar en mi equipo pues por favor en los comentarios de este vídeo dejado allí de jugador la plataforma y el hashtag torneo x el principio de esta configuración híbrida es bastante sencillo pero extremadamente inteligente el robot curry se ha convertido en un problema por lo rápido del enfriamiento de su habilidad no es que regenera energía pero si recibe una gran cantidad de durabilidad cuando activa la destreza liberando las torretas pues aparecen unas placas que le agregan mucha durabilidad y esto lo ayuda también a recuperarse de una manera impresionante encima de esto si están utilizando el módulo face shift pues se convierte en una tarea casi imposible poder acabar con el justo cuando estás a punto de lograr eliminarlo pues activa el módulo se retira suelta las torretas recibe durabilidad adicional y encima de esto las torretas te paralizan y no puedes siquiera perseguirlo para poder pues de una vez no acabar con él si están utilizando torretas durability extender esto ya es un tema completamente diferente y si está jugando en un clan con jugadores que se encarguen de protegerlo cuando ya lo tienes casi rendido ya se convierte en una tarea imposible la idea detrás de estos híbridos es que aparte de que son armas extremadamente dañinas y poderosas tienen un sistema o un tiempo de enfriamiento diferente lo que te permite mantenerte disparando constantemente ya que cuando una de las armas está recargando las demás continúan el ataque esto es magnífico porque no le estás dando oportunidad de recuperarse aún si lograra activar su habilidad y conseguir esta durabilidad adicional con un solo golpe aunque sea de dos de estas armas es más que suficiente para derribar gran cantidad de su hp así que si te topas con curis puedes enfocar tu ataque directamente donde ellos te puedo asegurar que sin importar cuán preparado estén no van a poder sobrevivir lo claro esto en el caso de los curis ya contra cualquier otro enemigo te aseguro que ni siquiera tienen oportunidad esto es que estas armas son superpoderosas todas respeto la configuración que él hizo aunque yo prefiero llevar dos repair amplifier y un inmune por la velocidad y la reparación constante mira aquí tenemos un conejillo de indias perfecto ahora observa comenzamos el ataque él intenta retirarse se está dando cuenta de lo dañino que es el sistema de armas activa el módulo face shift de inmediato sabe que no va a sobrevivir sigue mirando para todos lados a ver si de casualidad el marido anda por ahí para que lo defienda pero lo siento curis que la fuerza te acompañe y bueno yo sé que me van a decir de pero es que no todo el mundo tenemos este tipo de armamento entonces pues lo siento mucho amigo en una configuración híbrida es la diseño así funciona de maravilla y la recomendación va para quienes puedan conseguirla las armas halo corona y glory yo no te recomiendo que trabajes con ellas si no son útiles porque las dejaron bastante afectadas de hecho viendo lo rápido que van los eventos viendo cómo sale la meta y lo rápido que terminan por darle su rebalance yo te sugeriría dentro de tus posibilidades intenten moverte hacia equipamiento ultimate trata de conseguir las armas trata de conseguir los robots trata de conseguir los marcadores aunque sean los más sencillos o los más económicos como marcadores de abrir cofre no abrir el súper cofre o de hecho hay algunos marcadores que son súper complicados pero hay algunos marcadores que puedes completar jugando es difícil tiene que jugar muchísimo te destroza todo lo que se llama dedo pulgar pero yo sí conozco free to place que lo han conseguido completamente gratis solamente jugando claro todo el mundo me dice no es que pixonic dijo que las versiones últimas no va a recibir en el feo yo nunca vi eso yo nunca he escuchado directamente de la boca de los desarrolladores o de alguien de pixón y decir que las versiones últimas nunca van a recibir en el feo de hecho estuve viendo que había algunos creadores grandes hablando o más bien acomodando la cama no diciéndole a sus suscriptores que fue que estaban felices porque ya no había tantos hacker en el juego y que lo que verdaderamente les preocupaba y que era algo que ellos entendían que debía ser trabajado era el hecho de que las versiones últimas pues fueran tan fuertes ahora ya no se están viendo los hackers que se veían antes donde tú veías un artur volando por los cielos ahora están utilizando hacks que son bastante disimulados pero una persona que conozca del juego puede identificarlos inmediatamente yo estoy viendo más hacker que nunca antes en todo el tiempo que llevo jugando war robots y yo estoy seguro que esto es solamente una manera de aplacar a los jugadores no y de ir poco a poco convenciendo a la gran multitud de que pues los equipamientos últimas necesitan empezar a ser rebalanceado porque según ellos pues se está convirtiendo en un problema para muchos jugadores yo te digo el mayor problema sería la meta todos estos equipamientos meta tan excesivamente desproporcionado eso sí es un problema no porque esto sí lo puede conseguir todo el mundo las versiones últimas son bastante raras de conseguir no todo el tiempo consiguen enfrentarte a equipamientos como éste así que no veo por qué se convierte en un problema seguramente pues ya ustedes saben no esto es una manera de como decimos los boricua que están preparando la camita pero de todas formas son equipamientos extremadamente poderosos yo no creo que le vayan a dar un nerfeo pronto por lo menos en un año ocho meses nueve meses un año yo no creo que ellos se atrevan porque está resultando bastante lucrativo están haciendo muchísimo dinero ahora comenzaron con los titanes y esto es es algo que ellos no van a querer cortar por cierto señores tengan cuidado con los hackers no me canso de repetirlo darle acceso a tu dispositivo a una persona sin ética con conocimientos de informática es que el chiste se cuenta solo además de que hay una gran cantidad de estafadores por ahí donde quiera diciendo que son hackers y terminan enviando dinero y luego lo que te hackean es la carita esa de perdona que te lo diga pero tienen que tener mucho cuidado con estas personas ok más que a mí me resulta tan absurdo o sea tú te sentirías cómodo diciéndole a todo el mundo que tú eres el campeón número uno de boxeo peso pesado porque venciste un niño de seis años con una bomba nuclear así de tonto esto no yo soy el mejor en serio pero si es que nadie tiene oportunidad pero es el mejor haciendo que pero mi gente ahí les compartí esta configuración híbrida que la verdad fue que me funcionó muy bien en todas las partidas en las que lo estuvo utilizando les exhorto que visiten el canal de este chico es una persona bien humilde tiene una gran cantidad de equipamiento no pertenece al programa de creadores de contenidos no le hace falta hace sorteos de su propio bolsillo generalmente y bueno este fin de semana pues los invito a que se unan a nosotros en el torneo que vamos a estar llevando a cabo a las 8 de la noche de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te silva hasta mañana bendiciones miente los quiero mira 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 cómo se luce mi luchador mira a y a a a